Ahí estamos rápidamente familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por aquí su amigo Alexis Adame. Vamos a aprovechar a lo máximo lo que va a ser este entrenamiento. Les voy a mencionar, el día de hoy precisamente, tengo acá lo que es el monitor, por lo tanto, podemos hacer preguntas, pueden dar los buenos días, comentarios, preguntas, lo que sea. Aquí estamos interactuando, ¿ok? Así es de que ustedes no se preocupen, que aquí estamos precisamente interactuando, compartiendo, principalmente porque pues esto es un entrenamiento para el equipo y del equipo. Lo que queremos es estar bien actualizados ahorita que acaba de arrancar, ¿ok? Acaba de arrancar lo que es esta nueva etapa de lo que es Cija International. Se le ha nombrado Cija 2.0 por la manera en cómo esto va a correr, ¿ok? Entonces, voy a dar rapiditamente una pequeña repasada, ¿ok? Una pequeñita repasada de cómo estamos arrancando el día de hoy, mientras que por ahí todos se van conectando y van aprovechando. Y si no, pues que miren el video grabado. Yo tengo que hacerlo lo antes posible, ya que en exactamente 45 minutos voy a entrar a una videoconferencia, así como estamos ahorita, pero con puros diamantes va a estar precisamente el fundador compartiendo ahorita varios de los diferentes puntos, haciendo, obviamente, ¿cómo se irá? Como aclarando, ajustando, confirmando, lo que sea, ¿verdad? Todo lo que es ahorita el gran movimiento de Cija 2.0. Bueno, rápidamente les menciono esto, ¿sí? Y quiero poner por aquí un poquito la pantalla. Hice la vez pasada un entrenamiento donde hablé precisamente de la manera en cómo la gente se va a estar promoviendo, pero ahorita le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Anteriormente teníamos lo que era, digamos, un periodo. Ahí está, voy a poner algo pequeñito, ¿ok? Un periodo son cuatro ciclos, uno, dos, tres, cuatro. Y ya se terminaba y se comenzaba en cero y se comenzaba otro aquí y así. O sea, eso es lo normal, pero no nada más es lo normal aquí en Cija, ¿ok? Esto es lo normal en toda la industria. Toda la industria del mercadeo en red, todo esto es normal, ¿ok? Entonces, tengo por aquí, ok, gracias. Tengo, esto es lo normal en todo lo que es la industria del mercadeo en red, ¿ok? Donde quiera. Se comienza un periodo y se termina y ya se empieza otra vez de cero. Pero también lo normal es que comienza un ciclo, como por ejemplo hoy sábado, comenzaría el ciclo y se terminaría el próximo viernes. Entonces, se termina el viernes el ciclo y ya hay que comenzarlo de cero otra vez y ya empezaría otro nuevo ciclo y así. Todo se comenzaría de cero. Lo que está pasando ahorita, lo que es Cija 2.0, rompió todos los límites que existían en la industria. Este es precisamente un llamado para todos en general, ¿ok? Con esto que tenemos, para los que ya vieron el video que hice la vez pasada del entrenamiento, qué bueno, ya lo aprovechó, pero véalo y hay que darle entendimiento. No nada más para que lo entendamos nosotros, cómo vamos a estarnos promoviendo. La cosa es que así es como nos vamos a estar promoviendo, pero si no tenemos la gente, no traemos la gente, pues ¿con quién nos vamos a promover, verdad? Tenemos que ir por la gente. La cosa es esta, de que con este plan que acaba de poner Cija, no hay ya razón alguna por qué no podamos ir y traer o mostrarle la información a cualquier persona que esté desarrollando en la industria. O sea, a lo que voy es gente que esté haciendo otras cosas o que haya intentado hacer otras cosas o que esté entalachándole en otras cosas y que usted llegue y le diga, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, mira lo que hay acá, mira, ¿sí? Porque lo que la gente está buscando en el mercadeo o en la industria es un plan donde puedan ganar dinero y un plan donde puedan avanzar, ¿ok? Como decía el señor Bob Proctor, la gente desiste, la gente no continúa en los negocios porque no ganan dinero y porque no se promueven. Entonces, aquí en Cija, eso ya no existe. Porque fíjese lo que acaba de arrancar el día de hoy, ¿ok? Wea, yo creo que se abusa toda la pantalla, ¿ok? Acaba de arrancar esto. Habla de cuenta que es un solo periodo, no sé, vamos a ponerle cortito, voy a ir cortito, ¿ok? Para los próximos 10 años. Un periodo de 10 años. Ahí nada más para ponerle un ejemplo, ¿ok? Y usted dice, ¿pero cómo? Sí, de esta manera, un periodo de puros ciclos, de puros ciclos, de puros periodos, de puros periodos, de puros periodos, de puros periodos, y cada periodo, puros ciclos. ¿Y cómo es que esto funciona? Imagínense que esto lo voy a usar ahorita como si fueran ciclos. Aquí es 1, 2, 3, 4, ¿ok? Aquí estamos ahorita, ¿ok? Aquí estamos ahorita, en este. A partir de hoy, ¿ok? A partir de hoy, en este nuevo ciclo, de este, hoy arrancó Cija 2.0, ¿ok? Todo lo demás eran preparativos. A partir de hoy, en adelante, usted el próximo viernes no solamente cerrará con el volumen que va a tener de esta semana, ¿ok? De este ciclo, sino que va a cerrar con el volumen que tenga de la 1 para atrás, 2 para atrás, ¿ok? Porque siempre, este viernes que viene, se va a cerrar aquí el ciclo, y luego entramos al nuevo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que en el nuevo, en el siguiente, que es el 2, ¿ok? Usted no solamente va a cerrar con el volumen que tenga en el 2, sino que va a cerrar con 1 para atrás, 2 para atrás, 3 para atrás. ¿Se dan cuenta? Todo, o sea, que simplemente nada más se va recorriendo. Semana que recorre, la cierra y cierra con 3 que vienen atrás de usted. O sea, en otras palabras, nadie, absolutamente nadie, va a comenzar de cero. Nunca jamás. ¿Me entiende eso? Pero, todos el día de hoy, de aquí en adelante, nunca jamás va a comenzar en cero. Siempre va a traer volumen de las últimas 3 semanas que acaban de pasar. O sea que, usted arranca, hay cuenta que viene el tren, pero con todo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? No viene vacío, ya viene con 3 vagones llenos, ¿ok? O 3 vagones de lo que usted ya le haya puesto anteriormente. Ahorita tiene la oportunidad de llenar el próximo vagón. Pero, esta semana, no solamente le va a servir para hoy. Le va a servir para las próximas 3 semanas. Fíjese, esto es tremendo, ¿eh? Aquí estamos ahorita. O esta semana, usted todo lo que haga ahorita, pero es que hay que apurarnos para llenarla, ¿verdad? No solamente le va a servir para cerrar ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita es la primera, ¿ok? Pero, en la próxima semana va a ser la segunda. En la otra semana para adelante va a ser la tercera. Y la otra semana más para adelante va a ser la número 4. O sea que, esta semana le va a servir 1, 2, 3, 4. ¿Me entiende? Le va a servir para 4 semanas en adelante. Le sirve para ahorita como la primera. Pero, también le están sirviendo las últimas 3. Cuando demos paso hacia la próxima, la última que le sirvió ya no. ¿Por qué? Porque ya tiene una nueva. Y sucesivamente, así se va recorriendo, ¿ok? Quien tenga preguntas las puede hacer, ¿ok? Con toda confianza. Pero, como dice John Maynish, no, si no entiende esto, imagínense. Entonces, familia, ahí está, ¿ok? Cada semana le va a servir para 4. Por eso es que vale la pena llenarlo lo más que se pueda. Imagínense que la está llenando y la está llenando. Y este volumen le va a servir para que se esté promoviendo todas las demás semanas. Eso es tremendo, ¿eh? Alguien me está poniendo por acá comentarios. Déjeme ver. Sí, acá está. Exacto, exacto. Por acá tenemos los tremendos campeones que están en el Zoom. Así es, campeones. No, eso está tremendo. Esto no, como dice por ahí, esto no está bueno. Esto está buenísimo, ¿verdad? Entonces, déjeme, pongo por acá, cierro estas. Ok, ahí está. Entonces, familia, esto que acabamos de ver y lo que acaba de hacer ahorita sigue. No, no, esto está excelentísimo. Realmente, déjeme, cierro acá. Ok, ahí estamos. Entonces, esto que acaba de hacer, así como va precisamente lo que son los ciclos, nunca va a tener fin, ¿ok? No tiene fin. Porque así se va a ir. Mes, semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Y vamos a cerrar el 2018, el 2018 de esta manera. Y comenzamos el 2019. Y así se va, y así se va, y así se va. Simplemente se va recorriendo semana tras semana, tras semana, tras semana. Y siempre va a estar trayendo volumen de las últimas tres semanas. ¿Qué significa esto? No existe compañía en el multinivel, no existe, ¿ok? Sí, hija, es la primera que está rompiendo esto. Eso significa que todos allá afuera, los que están talachándole ahí donde le estén talachando, en lo que estén haciendo, cuando vean, cuando escuchen lo que está pasando en sí, ¿qué creen que van a hacer? Van a venir para acá. Porque ¿qué es lo que la gente está buscando? Dinero y cómo promoverse, ¿ok? Dinero y cómo promoverse. Y dinero aquí hay a montones. ¿Y cómo promoverse? Usted ya vio la manera. Esto no existe, no existía. No, no, si lo que acaba de hacer, sí, ya realmente reventó los límites en la industria. ¿Ok? Reventó los límites. Así que, familia, esto es exactamente lo que está pasando y cómo la gente se va a promover. De ahí para adelante, pues es simplemente saber de que todo se basa en dos líneas, ¿ok? La izquierda y la derecha. Y todo es pura profundidad y profundidad y profundidad y profundidad. Una de las cosas, como les mencionaba la vez pasada, asegúrese de estar ingresando de a dos, familia. De a dos, de a dos por lo menos. O sea, no puede dejar que una semana se vaya sin usted haber ingresado por lo menos a dos. O sea, ya hay cuenta que de planamente el que anda haciendo ya lo mínimo, por lo menos, sí, por lo menos ponga sus dos. Por lo menos, ¿ok? Yo creo que es algo que todo el mundo lo puede hacer. Por lo menos ponga sus dos. Entonces, ahí está. Uno a la izquierda, otro a la derecha y todo lo que sigue es pura profundidad. Profundidad, 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 profundidad y que todos se van duplicando, duplicando, duplicando. ¿Ok? Ahora, yo sé que hay mucho que compartir y estoy corriendo contra el tiempo, pero les quiero compartir esto. Voy a ir, precisamente, voy a compartir la pantalla. Les quiero compartir esto que está, pero, tremendísimo. Oh, precisamente, aquí tengo los nuevos paquetes, miren. Ahí están los nuevos paquetes, ¿ok? Quiero mencionarles. La compañía nos acaba de poner tres paquetes, ¿ok? Ahí están. Voy a ver si puedo hacer la flechita más grande, porque no sé si me alcanzan a ver por ahí. Pero voy a tratar de hacer un poquito más grande por acá la flecha esta. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ahí está. Voy a hacer un poquito más grande esta flecha para poder señalar en dónde están precisamente los paquetes. ¿Ok? Ahí está. Sí me alcanzan a ver, ¿verdad? Ok. Aquí en la parte de enfrente, aquí en mero arriba, están estos paquetes, ¿ok? Les quiero mencionar, la compañía reemplazó los paquetes que antes teníamos, NHR, ya no existen, ¿ok? Estos son los nuevos paquetes, estos, ¿ok? Estos. Este pequeñito es de 199. Les quiero mencionar, no les recomiendo tanto que ponga este para distribuidores, porque se van a duplicar igual. O sea, para distribuidores, lo más recomendado siempre van a ser 330-660-1320, ¿ok? Pero, fíjense, si ya de plano una persona dice, pues es que no completo los 330. Ok, échalo para acá, vente. Vamos, te voy a poner con 199, ¿ok? Este paquete es el único que viene con membresía gratis. Y mira aquí, fíjense, en Roll Feet gratis, ¿ok? Ahí está. Y el shipping en Hendo gratis, o sea, el envío y todo es gratis también, ¿ok? O sea que, pero no tanto, le recomiendo que lo duplique mucho, porque si no todos se van a andar duplicando con 199. Pero, para que usted tenga el conocimiento con este, también puede poner distribuidores y obtienen lo que es su membresía. Este es el único, este es el único paquete, ¿ok? No existen paquetes de 199 que vengan con membresía gratis ni nada, ¿ok? Este, más que todo, este se lo recomiendo a las personas para que lo pongan como autoenvío, ¿ok? Que lo programen como autoenvío. Son 199, le da 150 puntos. Pero, también, en el caso de cuando ya la persona dice, pues es que no tengo todo el dinero en los 330. ¿Ok? Porque con los 330 es como van a recibir realmente bastante producto, ¿ok? Por esa razón, de 330 para adelante hay que promover, pero fíjese, si de plano, si de plano, mire, por decir un ejemplo acá, incluye One Basic, acá un ejemplo, ¿verdad? Arriba, le incluye lo doble con simplemente 330, o sea, 130 dólares le incluye lo doble, ¿ok? Por esa razón es que le digo, es mucho mejor el de 330 para adelante, así como siempre venimos promoviendo los paquetes. Pero, para su conocimiento, si alguien de plana mente no tiene los 330, por lo menos ingréselo ya con lo que son los 199. Lo más importante es que aproveche la oportunidad, así de que aquí está. Estos son los únicos paquetes, todos los que vienen con membresía gratis, ¿ok? Entonces, ahí está el de 199, el de 330 y el de 660, que le da 500 puntos y el de 1320, ¿ok? Y aquí está la nueva aplicación y todo eso. ¿Dónde puede usted conseguir esto? Esto ya lo puede conseguir en su back office, está ahorita todavía en inglés, pero este va a venir en el libro corporativo también. No en este momento, porque el libro corporativo, pues obviamente todo se va a poner apenas en español y luego ya entrando el 2019, que es lo más seguro, es cuando va a estar el nuevo libro corporativo. Pero esto ya está aquí, ¿ok? Entonces, los que puedan, me pueden mandar lo que es, o sea, se puede meter a su back office y ahí la puede descargar. Ahorita les voy a decir cómo. Y si no, lo que podemos hacer es que me pueden mandar su correo electrónico por mensaje del texto y le mando rápidamente lo que es este paquete para que lo descargue, ¿ok? Lo que son los nuevos paquetes estos y descargue la aplicación, ¿ok? Ahí está. Entonces, familia, estos son los nuevos paquetes. Yo sé que tenemos esta pregunta, ¿ok? Y de una vez se la contesto, ¿ok? La pregunta que muchos tenemos, ¿ok? ¿Qué hay con los paquetes anteriores? Te quiero decir, la mayoría de los paquetes anteriores ahí están, ¿ok? Ahí van a estar. La cosa es que estos son nuevos que se acaban de agregar. Entonces, usted puede elegir por estos o puede elegir por los anteriores, o sea, por los paquetes que siempre hemos tenido. Que hay algunos que van a ir siendo modificados, ¿ok? O sea, pero no es que no exista. Ahí están todos. Puede pedir el de las malteadas, el CIGA Star System, o sea, los demás ahí están. ¿Ok? Pero estos son los nuevos paquetes. Entonces, hay que tener cuenta que esta es la punta de lanza, ¿ok? Esto es lo que va a ir representando CIGA 2.0. Ahí están los paquetes, simple y sencillito. De una manera muy simple y sencilla, como lo vimos en la convención, de poderlo pasar, de poderlo duplicar, la cajita chiquita, ahí está, pero ahí trae todo bien acomodadito, ¿ok? Entonces, para que sepas, sí es como esto va a estar funcionando, pero los demás paquetes, ahí están, ¿ok? Ahora, voy rápidamente. Quiero entrar aquí a compartir lo que es la pantalla, en lo que es el back office. Déjame ver si puedo hacer esto para acá un poquito. Ahí está, ¿ok? Voy a hacer esto para acá un poquitito. ¿Me estoy viendo yo solo allá enfrente? Ok. Ahí está, ok. Perfecto. Ok, familia. Voy a entrar ahorita a lo que es un back office. ¿Cuál back office pondré? Bueno, voy a poner el mío, ¿ok? Voy a poner el mío. Préstele toda la atención a lo que le voy a compartir, ¿ok? Porque esto está, pero, tremendo. No, no, si alguien quería, ya no sabía ni qué hacer, de pura emoción y entusiasmo, ¿ok? Ayer, Tere les compartió lo que, y nos compartió todo lo que son unas fotitos ahí, de los especiales que tiene la compañía, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver eso, ¿ok? Todos saben cómo entrar a su back office, ¿verdad? Y el que no sepa entrar a su back office, póngale mysija.com. Esa es la manera de cómo uno puede entrar a su back office. Todo distribuidor, todo cliente, todo mundo va a tener un back office, ¿ok? Entonces, todo mundo podemos entrar a nuestro back office. Para que de esa manera, o sea, viene usted y aquí pone simplemente lo que son las claves. Mire, ahí está. Le pide el username y le pide la clave y luego ya usted aquí viene y ya entra, ¿ok? La manera simple y sencilla de poder entrar a lo que es su back office, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que le sale aquí, familia? Le sale aquí en la parte de arriba, aquí para lo de sus comisiones, acá le sale para lo del team y acá le sale para enrolar, ¿verdad? Y ahorita, en este momento, todo esto mismo del back office le está saliendo a usted también allá, ¿ok? Todo eso le sale en su back office, ¿ok? Voy a ir aquí a enrolar a alguien, ¿ok? Ya vio cómo entramos, ¿verdad? Enrolar, vamos a enrolar, familia. Acá está, ¿ok? Ahí está, vamos a ver. Fíjese, puede enrolar a un cliente, puede enrolar a un distribuidor, puede hacer el link y preparar el link del paquete que quiera el cliente y mandárselo, ¿ok? Para que ellos se puedan ingresar. Pero voy a ponerle aquí para un distribuidor, ¿ok? Una de las cosas que le quiero mencionar, la mayoría de las personas que vienen, trate que los ponga como distribuidores, porque si nada más los mete como clientes, entonces, está bien. Pero si de repente ya tuvieran a alguien que puedan, que tengan ellos que puedan ingresar, los pueden ingresar, pero no están calificados para ganar dinero, ¿ok? Si ellos tienen al tío, al primo, al hermano, a quien sea, no les van a pagar dinero porque son clientes. Lo que sí tiene el beneficio es de ganar lo que es el mismo precio del distribuidor, ¿ok? Ya le hice clic ahí en donde vamos a enrolar a un nuevo distribuidor, ¿ok? Les quiero decir que a partir de ahorita, siempre estamos llamando a la compañía para poder poner nuevas órdenes, ¿ok? Siempre, la mayor parte es por teléfono para poner lo que son las nuevas órdenes. Pero a partir de ya, a muchos, ¿ok? Les va a encantar poderlo hacer usted mismo. Pero si usted no puede, no se preocupe. Para eso estamos, o sea, nosotros para apoyarle, ¿ok? Usted me puede decir, ¿sabes qué? Ayúdenme a poner esto y nada más quiero saber qué especial está yo, ¿ok? Porque no sabemos, a veces, puede que la misma semana estén los mismos especiales, ¿ok? Lo que vamos a hacer, voy a ver la manera de poder capturar los especiales cada semana y decir, ok, estos son los especiales, para que de esa manera, cada sábado, le podemos lanzar los especiales. A lo mejor algunos están diciendo, pues, ¿de qué está hablando, verdad? Ok. Le quiero decir, ve aquí los paquetes, ¿ok? Usted síganme, síganme lo que le estoy diciendo, ¿ok? Aquí mira los paquetes. Fíjese, está el paquete de 150 puntos, está el de 199, está el de 360 y el de 1,320. Usted puede elegir cualquiera, ¿ok? Este ni nombre le pusieron, porque ese nomás hay como quien dice para que pruebe el producto. Deberían de ponerle pruebas, ¿ok? Debería ponerle ese, pero mire, este es el bueno, este es good, este es mejor y este es el mejor, ¿verdad? Está good, better and best, ¿ok? Aquí está el mejor, el que trae realmente todo, ¿ok? Ahí está, este, ¿ok? Entonces, fíjese una cosa, ¿ok? Si yo le pongo aquí, digamos, voy a ponerle este de 1,320 dólares, ¿ok? Mire qué tan sencillo, lo voy a echar al carro, ya elegí ese, ¿ok? Y luego me dice, paso 2, ¿ok? Vamos a continuar al paso 2, ¿ok? Ya elegí este paquete, digamos que vamos a escribir ahorita a alguien, ya elegí ese paquete, ¿ok? Mire, lo que había de 20 dólares de fee, ya no está, ¿por qué? Porque estas ya traen membresía, ¿ok? Le voy a dar paso a este, fíjese lo tremendo. Mira esto que sale aquí, ¡wow! Esto es lo que más me encantó, ¿ok? Dice, congratulations, usted está calificado para solamente esta vez, adquirir un descuento, una oferta, esta única vez, ¿ok? Es por única vez, familia. No, no, y ayer estoy hablando con esto con la compañía. Nadie, absolutamente nadie, tiene la oportunidad de agarrar estos especiales, ¿ok? Solamente el nuevecito, ¿ok? Así es de que usted le hace clic aquí, ¿ok? Vamos a ver las ofertas, fíjese. Esto está tremendo, ¿ok? Miren las ofertas que le suelta al nuevecito la compañía. Mire, nada más por ponerle un ejemplo. Fíjese de esto de acá, ¿sí? Todo este montón de aceites, por solamente 99 y le da 75 puntos. Este otro, ¿sí? Fíjese, con las células y tres aceites por 75. Acá esto, mire, lo que son las células, viene el digestión, viene el aceite, viene el de coco por solamente 75 dólares. El diffuser para el auto, el nuevo aceite, el nuevecito, con cuatro aceites más, por solamente 75 dólares, ¿ok? Vamos a seguir viendo ahorita varios especiales. Fíjese, las cápsulas para el cambio hormonal de las mujeres y otro aceite, y luego el de coco, por solamente 59 dólares. Cuando esto es nada más el precio de lo que cuesta esto para mujeres. Fíjese, le están dando más de la mitad de lo que, o sea, hay en cuenta que le ponen lo que debería valer todo y se lo dan a menos de la mitad. Esto es como el 70% de descuento. Fíjese, toda esta cantidad de aceites por solamente 110, este otro por 75, este otro por solamente 59. Y luego, vámonos, aquí es donde usted va a entender esto. Mire, fíjese, aquí, este especial, le dan toda la proteína, la Plan Protein, y una caja de XM más de pura energía, ¿cuánto costaría cada uno de ellos? Precio de distribuidor, 99 y 99. Mire, usted agarra los dos por solamente 75 dólares. ¡Hombre, no! Eso está, pero, tremendo. Por solamente 75 dólares. Estos son los especiales que acaba de poner la compañía. Imagínese, ¿pero quién tiene la proteína nada más el nuevecito? No, o sea, anoche nosotros estábamos reingresando aplicaciones nuevas para poder aprovechar este especial. Ahorita lo voy a compartir cómo, ¿ok? Fíjese, ahí está. Por solamente 75 dólares le da 40 puntos, ¿ok? Pero, ¿cuánto pagó? 75. Por 40 puntos está perfecto, pero está recibiendo todo esto. Ahora, vamos a ver este otro. Mire, viene el Tritonic, el producto para los niños. Todo esto es precisamente basado para los niños, porque acuérdense que a los niños se les recomienda mucho el Smart Mix y el Tritonic, ¿verdad? Que es el nuevo producto para los niños. Por solamente 75 dólares. Cuando los dos, cada uno cuesta 99 y usted está agarrando aquí por los dos, por 75. Este otro, fíjese, el Prime y el Essential y el nuevecito, el Level. Les decía yo a los odios que me tomé dos capsulitas y me acordé hasta desde cuando estaba chiquito. Imagínese, esto es para la memoria, esto es para la mente, esto es para que la mente retenga todo. Es el más nuevecito producto que ha lanzado la compañía. Ya lo tiene aquí, imagínese. Por solamente 99 dólares y todos estos tres productos. Ahora, este otro, ¡guau! Este está tremendísimo. Mire este de acá. Viene el shampoo y el acondicionador, el desodorante, el aceite del cuerpo, pasta de dientes, el de los labios, jabón para bañarse. Todo, todo un paquetazazo, familia, por solamente 75 dólares. Imagínese, todo eso. Ahora vamos a ver este otro acá abajo. Mire, todos los nuevos productos acá, todo y hasta el gel milagroso, todo esto, por solamente 99. Este otro, ¡guau! Este es tremendísimo. Fíjese, este, el de Riftix, viene el hidratante, viene el de energía con el coco, viene el otro hidratante, el bote, por solamente 75 dólares los dos. Este otro, fíjese, ¡guau! Es el Recobre, es el Ignite y la nueva malteada para los deportistas por solamente 105 dólares. Imagínese, familia, estos son los especiales que adquirirá el nuevecito cuando entra. ¿Ok? Estos, yo sé que si quieren pongan comentarios y todo, para que no sea nivel único que está aquí todo entusiasmado, ¿verdad? Fíjese, ahí están, esto lo puede agarrar solamente el nuevecito. O sea, ya no hay vuelta para atrás. O sea, si le da para adelante a registrarlo y luego que diga, no, pues es que se me olvidó. Ya no lo puede hacer. Es solamente en el momento que le pone ahí la oferta. Otra de las cosas, esto no se puede hacer por teléfono a la compañía, porque esto solamente está para hacer las compras en línea. ¿Ok? Solamente está para hacerlo aquí en línea. Pero lo bueno es esto, digamos, que usted dice, ¿sabes qué? Yo tengo una aplicación, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, acuérdese, la mayoría de socios nuevos le llaman a los líderes. Entonces, eso va a seguir igual. Usted le llama a los líderes. Usted dice, ¿y cómo mi socio nuevecito puede adquirir estos especiales? Es que es de la misma manera, familia. Usted le va a llamar a los líderes. Y llégale a todo el socio nuevo, que es de la misma manera como ellos lo van a hacer. Digamos que usted tiene, digamos, el nuevecito. Tiene una aplicación nueva. Y usted dice, ok, pues, entonces, ¿cómo yo le puedo hacer para agarrar los especiales? Lo que voy a hacer, estoy pensando esto, ¿ok? Sacar todos los especiales cada sábado y decir, ok, estos son los especiales de esta semana. Porque es muy posible que muchos de ellos se vayan a estar rotando semana tras semana, ¿ok? O es posible que a lo mejor todo el mes. Y podemos decir, ok, estos son los especiales. Y si la próxima semana son los mismos, ahí están los mismos especiales, ¿ok? Para que de esa manera todos recibamos los especiales y decimos, ok, estos son los especiales. Cuando usted está dando una presentación, puede decirle al socio nuevo, ok, este es el paquete que quieres de inicio. Pero también están estos otros especiales que puedes aprovechar. O incluso, si usted dice, ¿sabes qué? Me gustaría este especial. Usted ingresa al socio nuevo y le agrega esos otros paquetes. Usted sabe, o sea, ahorita estamos pensando, ¿cómo le puedo hacer? Ponga una aplicación y cuando meta una nueva aplicación, ponga todos los paquetes. Mire, yo anoche, nosotros aprovechamos, ¿qué? 12 paquetes de los que están ahí. Y por lo que yo vi, uno de ellos lo repetí 6 veces y no le puso límite del sistema. Imagínense. ¿Me entiendes lo que le digo? No le pongo límites. Eso es una compra para que aproveche todo, porque no le dice, oh, puede comprar nada más uno de cada uno. No, no importa. ¿Se da cuenta? Así que familia, ahí está. Usted llena la aplicación y le va a llamar al líder. El líder agarra la aplicación. Si usted dice, es que no le sea ese aparato de meterme aplicaciones, pero ya sé cuáles son los especiales que quiero, póngame este nuevo paquete y este y este y este. Perfecto. Se lo agregamos. Por lo que ahorita le voy a mencionar, ¿ok? No, no. Si esto da tremendísimo, familia. Por eso la emoción, el entusiasmo de cómo vamos a aprovechar de todo esto, familia. Entonces, vamos a compartir otra vez pantalla, ¿ok? Todo sigue igual de que usted tiene aplicaciones y le llama a los líderes. Los líderes agarramos las aplicaciones y nosotros nos metemos a la página, ¿ok? Para hacerlo por usted. Si directamente en la compañía, ellos allá no pueden agarrar las llamadas y decirle, oh, le voy a agarrar este especial. No. Estos son cruces especiales que tienen que hacer en línea. Pero como equipo que somos, todos nos vamos a ayudar. De eso no se preocupe, ¿ok? Nomás lo que quiero es que usted vea de lo que estamos hablando para que sepa y aproveche todos los especiales que tenemos, ¿ok? Ahora, voy a hacer esto, ¿ok? Voy a hacer esto. Déjeme, voy a quitar. Digamos que vengo y quito este paquete, ¿ok? Puse este paquete. Digamos que puse este paquete para que me pueda llevar para atrás. Ahora lo que quiero saber es cómo voy para atrás. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ponerle continuar aquí. Vamos a ver. Ok, ya me llevo para atrás, ¿ok? Ya me llevo para atrás. No, no, eso está tremendísimo, familia. ¿Vio que yo le puse el ejemplo con el paquete de mil puntos? Ok. Digamos que usted, que usted tiene un socio nuevo y que dice, ¿sabes qué? Tengo, no sé, 330 dólares para poder poner producto. Quiero el supermissi. Obviamente usted mira aquí qué es lo que trae el paquete, el paquete, el, el... Déjeme, voy a quitar esto. Voy a ver cómo se quita esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver si lo puedo quitar. Voy a ver si lo puedo quitar. ¿No me lo deja quitar? No. Ok. Es que no sé por qué le hice mal. Bueno, no es que le hice mal. Le hice bien, pero no supe dónde le hice. Ok. Eh, déjeme ver, voy a ver si lo puedo remover, ¿no? Voy a ver si lo puedo remover. Déjeme, le doy acá para atrás. Ok, ahí está. Ahora sí, ya está ahí, ya está ahí, ¿ok? Le digo que nomás hay que estarle picoteando eso para poder irle agarrando. Eso le recomiendo a todos. Si usted no sabe algo, métase y comiéncele a picotear ahí para que de esa manera comience a prender, ¿ok? Entonces, fíjese, aquí están los tres paquetes. Le voy a poner un ejemplo de esto, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo, más no lo voy a decir a nadie, ¿ok? No, eso está tremendísimo. Fíjese, ¿qué pasa si en vez de darle clic al de $1,320 dólares, venimos y le damos clic al de $199 dólares? ¡Wow! Fíjese, fíjese lo que va a pasar, ¿ok? Digamos que usted viene y agarra el chiquitito, el de $199, ¿ok? Le suelta las mismas, mire, vamos a ver acá las ofertas, ¿ok? Congratulations, vamos a ver. A ver, vamos a ver las ofertas que nos tiene para el de $199. Fíjese en esto. Son las mismas ofertas, las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese, usted dice, ¿sabes qué? Voy a poner una persona con el de $199. ¡Ah! Pero también quiere la malteada y quiere la energía. Fíjese. Venimos y con $75 dólares más, ¿eh? Fíjese, ya le agregué ahí. $75 dólares más. Fíjese, ¿cuánto nos está dando? $274 dólares. Ni siquiera ha llegado todavía a $300 dólares. Y ya trae proteína, ya trae energía, y ya trae todo lo que trae el paquete de $199. Entonces, imagínese. Ahora, vamos a ver esto, ¿ok? Voy a ponerle, digamos que, ok, ya trae de salud y nutrición. Vamos a ponerle de shampoos, ¿ok? Voy a ponerle de shampoos para que también tenga con qué bañarse, ¿verdad? Y ahí está. Vamos a agregarle de shampoos. Fíjese, $349 dólares. ¡Guau! Trae un paquetazo de producto. Trae todo el de $199. Trae proteína y energía. Ya trae todo el paquete de shampoos, de pasta de dientes, de jabón, de aceite del baño, de desodorante. Ya trae todo por solamente $349. O sea que, si a la persona le dicen, mira, está el paquete de $330, ¿ok? Pero también te puede poner uno de $349, ¿ok? $349, pero te puede traer, mira, este de $199. Todo lo que trae esto, te puede traer la proteína y la energía. Te puede traer esto de shampoos. O sea que usted le arma un paquete para que me entienda. ¿Me entiende lo que le digo? Le puede armar un paquete también adicional al primero. Siempre hay que poner uno, ¿ok? Ya sea el pequeñito, el de $199, el de $330, $660 o $1320, el que sea. Todo esto es, hay que añadírselo, pero vale la pena. Ahora, usted dice, no, pues el nuevo socio nada más quería uno. Y usted dice, oye, pero yo necesito, yo quiero energía también, yo quiero proteína. Bueno, pues vamos a agrégale otros cuantos, ¿ok? Y así usted ya le puede poner aquí, mire. Fíjese, vamos a ver este, el corn moringa. Acá está, acá está, mire. Fíjese, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle dos. Ahí está, fíjese, se agregó dos. Uno para el proceso y otro para usted. Y ahí le llega. Fíjese, ahí ya se agregó dos. ¿Cuánto se puso acá? Son $75 más. Ya se subió, ¿verdad? Aquí a $424, pero ya trae doble de este paquete. O sea que usted aquí maneja los números, familia. Esto está tremendísimo. ¿Ok? Ahí está. Inclusive, cuando uno ingresa a alguien con el de $199, también uno puede elegir aquí, cambiar cuántos de $199 quiere. ¿Ok? Ahí está todo. Así que, familia, esto, este es el ejemplo que quería rápidamente ponerle para que de esa manera, para que de esa manera, familia, se dé cuenta lo que acaba. ¿Qué es lo que significa SIGA 2.0? ¿Ok? Esto que usted está viendo, esto que está de locura. ¿Ok? Esto es de los especiales, lo que igual le estamos hablando. Imagínese, realmente la compañía está tirando la casa por la ventana. Pero, nuevamente le digo, esto es lo que nos va a motivar para que vayamos a traer gente nueva, gente nueva, gente nueva, que son los únicos que van a poder aprovechar estos especiales. Y que ahí, dentro de esos especiales, pues, usted también se le puede pegar ahí al socio nuevecito a aprovechar entre las ofertas de ellos para que usted también ponga paquetes para ustedes a través de las órdenes de ellos. Si es que usted quiere, ¿verdad? Lo más importante es que usted puede hacer tantas cosas, ¿ok? Pero siempre puede pedir todos los paquetes que usted quiera de especial, pero a través de una aplicación nueva que esté poniendo. Así que, familia, preguntas, ¿ok? Preguntas, preguntas. Bienvenida a los que tengan preguntas. Ok, ahorita las vamos a leer. Y si a alguien no la alcancé a leer, pues, me la puedo poner ahí, ¿ok? Para poder leerlo, ¿ok? Wow, estoy viendo que el tiempo se me está yendo bien rápido. Ok, aquí estoy ya viendo aquí las ofertas. Ya tenemos aquí esto ya aclarado. Ok, voy a darle aquí. Déjame le picoteo para acá a ver dónde me llevo, ¿ok? Oh, me llevó acá ya para comenzar a llenar los datos. Fíjese, ya aquí ya para llenar los datos. Ya me llevó todo para acá. Perfecto. Aquí hay que llenar ya nomás esto, mire. Se llena aquí los datos. Se pone acá. Aquí para estar de acuerdo. Y luego ya lo lleva al paso 3. Wow, esto está tremendo. Fíjese. Sí. Oh, y también le da la oportunidad que agarre la membresía premium. Wow, ok. Pero como la, mire, ahí está. Le dice que si quiere agarrar la membresía premium, se la deja por 129. Pero recuerde, el paquete grande ya trae la membresía premium, ¿ok? Ya trae la membresía premium, familia. Entonces, rápidamente, déjeme, voy para atrás. Ahí está. Ya le hice para atrás, ¿ok? Entonces, hay mucho más que seguir viendo aquí, ¿ok? Hay mucho. O sea, yo nada más le estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar ahorita. O sea, el asunto es que vamos a arrancar ahorita y no quiero que arranque con la mochilota bien cargada, con tanta información. No. Lo básico. Vámonos. Las presentaciones ahí están corriendo. Hay que estar mostrando la presentación. Pero para que usted ya lleve información básica de iniciar a la persona con los paquetes, los paquetes nuevecitos y a la misma vez, estarles haciendo saber de que pueden aprovechar de los especiales que tenemos. Entonces, yo ya traigo la aplicación imprimida. Los que, mire, ahí está la aplicación imprimida. Aquí está todo. El que quiera que se la mande, se lo puedo mandar por correo, ¿ok? Por correo electrónico. Incluso voy a ver la manera. A ver si lo puedo copiar y se lo puedo mandar por texto y lo pueden descargar ahí todos. Y usted mismo se lo puede mandar a su correo. Ahorita voy a ver cómo le hacemos, ¿ok? Pero el que lo quiera me puede mandar el correo electrónico y ahí ya se lo mando para que vaya a la Office Depot o donde sea y se lo impriman y usted ya tenga las aplicaciones con los nuevos paquetes y a la misma vez la aplicación. Y a usted así lo grampa. Mire, ya lo trae aquí grampado y ya trae todo, ¿ok? Tengo también este otro que es precisamente de los nuevos, todos los anuncios nuevos, estas hojitas, que ahorita voy a ver si puedo abrir el sistema porque es que estoy corriendo contra el tiempo. Ese es el asunto. Estoy corriendo contra el tiempo, ¿ok? Y luego todavía vamos a contestar acá preguntas, ¿ok? Entonces, hablamos de cómo promoverse, ¿verdad? De cómo se va a estar promoviendo ahorita todo. Hablamos ahorita de la registración de locura, de cómo la gente va a andar, pero con todo. Entonces, no, y apenas vamos a empezar a lo bueno. Déjeme, voy a mover esto. Ok, voy a mover esto para acá. Déjeme ver qué tengo por aquí de este lado. Voy a hacer este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ya me lo volaron. Ok, creo que acá lo tengo. Déjeme ver. No. Es que tenía un paquete aquí que necesitaba. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no lo veo. Wow. ¿Dónde estaba? Wow. Es que tengo un paquete aquí que quería mostrarles, pero no, no está. No está. Vamos a tener que dejarlo para, oh, creo que acá está algo. Espérame, aquí está algo, aquí encontré algo, ok. Ahí encontré algo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Esto que encontré aquí, le voy a dar para abajo. Ok. Vamos a ver. Ok. Voy a ver si en este paquete, rápidamente le voy a dar un recorrido, ok. Un pequeñito recorrido para que vean lo que nos tiene aquí en la compañía, ok. Esto, esto nada más ha sido un PowerPoint rapidito. Rapidito, ok. Para una pequeña recorrida. Tenemos ya de aquí en adelante solamente cliente y distribuidor, ok. Cliente y distribuidor. Es lo único que va a haber, ok. Cliente y distribuidor. Y aquí nos habla precisamente de los beneficios que tiene el customer. Y acá todos los beneficios que tiene el distribuidor, ok. Esto lo estaré acomodando, obviamente, para poderlo compartir con todos. Ahí está. Beneficios para cliente y distribuidor. Los beneficios aquí, las maneras de cómo la compañía va a estar pagando, ok. Ahí está. Oh, ¿saben qué? Este es el PowerPoint ya de la presentación. ¡Wow! Ok. Perfecto. Ahí está. Entonces, nos paga rápidamente de cinco básicas maneras, así, simples y sencillitas, ok. Aparte, todo lo demás, ok. Ahí está, ok. Entonces, aquí está rápidamente todo el que está entrando. Mire, desde el que está activo o que entra, digamos, con 500 puntos, 1,000 puntos, hasta por 24 ciclos, ganar el 15% de residual, son los que llevan el mayor beneficio, ok. 15% y 15%. Luego, rápidamente, acá, los que están activos con 150 puntos, califican obviamente para el 25% de bono inmediato de cuando estamos registrando personas. Por esa razón, o sea, todo el mundo debe estar activo con 150 puntos, ok. 150 para que esté calificado para todos sus cheques. Lo otro también, acuérdese, aquí está usted, por cada dos frontales que estamos ingresando dentro de la misma semana, ok, y programarles autoenvío. Ingresa por cada dos. Puede ser una hoy sábado y la otra la puede ingresar el viernes. No importa, mientras que no se pase de este ciclo, usted está bien, ok. Puede ingresar una hoy sábado y otro, cualquier otro día lo puede ingresar el otro. Pero acuérdese, no puede cerrar un viernes sin que usted haya ingresado dos. Cuenta desde hoy sábado hasta que dé vuelta el viernes, ok. Así es de que es importante, familia, poner de a dos, de tres. Aquí le dicen, mire, 250 puntos o más para que usted califique para los 100 dólares extra. Porque le pagan el cheque inmediato más aparte el bono extra, ok, por cada dos. Así que, familia, vámonos por pares, por pares. Y importante, ok, programarle lo que es el autoenvío. Lo otro también, rapiditamente, cuando estamos compartiendo y compartiendo la oportunidad, el que no entra como socio, póngalo como cliente. Porque ese cliente le genera bono inmediato. Pero después de la primera compra, después de cuando ellos ya están comprando, esos puntos que están generando los clientes, le cuentan para que usted a la compañía le dé autoenvío gratis. Si usted tiene entre puros clientes de 500 a 999 puntos entrando mes tras mes, ok, por mes, ok. No por ciclo, por mes, que se estén comprando, a usted la compañía le da 75 puntos. El valor de 100 dólares, 75 puntos de producto gratis. O sea, que le dan su autoenvío gratis de 75 puntos y lo tiene en el Club 500, ok. Y si usted tiene de 1,000 puntos a 2,499 de puros clientes que le estén consumiendo producto, entonces, no importa que consuman una vez, no importa una vez allá que adecuado, lo que sea. Simplemente después de la primera compra, cada vez que ellos, porque la primera compra, la compañía le paga cheque inmediato. Después de ahí, le va a dar el residual, pero también ya se lo califica para que le pague su autoenvío gratis. Así que atención, cuando estamos dando las presentaciones, dígale a la gente, dígale, ¿sabes qué? Y te voy a enseñar cómo puedes ganar tu producto gratis. Porque hay personas que dicen, no, es que ahí tienen uno que estar comprando cada mes, y tienen que estar pagando la mensualidad. ¡No! Aquí se rompió eso. Ponte a trabajar y verás que te lo dan gratis. Así de sencillo. Ahora, que si también va a decir, no, es que tengo que trabajar, es que tengo que poder personas, es que tengo que buscar gente. No, ¿sabes qué? Quítese. Vámonos. Échale su bendición y quítese. Despégueme la pista. No me estás haciendo perder tiempo. Vámonos, porque consiga 2.0. Vamos a todo lo que da. O sea, no vamos a tampoco andar arrastrando gente. Simplemente ponerle la información, ¿sí? Pero los que dicen que no tienen para pagar lo que es la, que sí la tienen. Si van a estar trabajando en el negocio, claro que tienen. Pero, pues, los que ponen esa pequeña barrera, ahí está. Se pueden ganar su autoenvío gratis, 150 puntos y hacen parte del Club 1000, para que de esa manera estén ganando su autoenvío gratis. Y después de ahí, aparte de 2.500 a 4.999, aparte de ganar su autoenvío gratis, les dan 250 dólares cash, ¿ok? Los que están generando de 5.000 a 9.999 puntos en puro cliente. Porque con eso, ¿por qué la compañía te pone esos números? Porque lo que viene es grande, familia. Vienen cantidades, toneladas de clientes, ¿ok? Entonces, fíjese, le dan su autoenvío gratis, más aparte de 500 dólares en cash. O sea, un cheque de 500 dólares cada mes, ¿ok? Luego, de 10.000 para arriba, le dan su autoenvío gratis, más aparte de 1.000 dólares en cash, ¿ok? Y ahí para adelante, familia. Así que ahí está. Estos son para todos los que se quieran estar ganando su autoenvío gratis. Luego, rápidamente aquí, pues el residual, ya sabe. Hay que estar cerrando con 500 puntos de cada lado, semana tras semana tras semana, para que esté calificando para lo que es el residual. Que por lo menos va a ser el 10%. Pero, familia, ¿sabe qué? Esto es para que todo mundo realmente esté ganando cheques. Se esté promoviendo y esté ganando cheques, familia. Ahí está, 50 dólares de puro residual. Imagínense, semana tras semana mínimo, es lo que va a estar ganando. Luego, vámonos a lo que sigue. Acuérdense de lo que les mencionaba. Se terminó el pago del Mercedes, ¿ok? Eso está tremendísimo, ¿ok? Yo no sé cuántos de ustedes ya están haciendo planes, pero yo desde esta semana, en lo personal, y se lo voy a compartir. Yo acabo de ordenar mi nuevo Tesla, ¿ok? El nuevo Tesla, que va a ser realmente el impacto de estilo de vida de lo que nos va a pagar precisamente lo que es la empresa. A partir de hoy, familia, a partir de hoy, se terminó ya lo que es el Mercedes. Entonces, de aquí en adelante, no es que usted no pueda traer un Mercedes, pero la cosa es esta. Usted puede traer un Mercedes, un BMW, un Lexus, un Tesla, lo que usted quiera. Y si no quiere traer carro, le van a dar el dinero para que pague su casa, para que se vaya de viaje. No importa, a la compañía no le importa, ¿sí? A la compañía lo que quiere es que usted se dé un estilo de vida, lo que a usted le guste. Porque no a todos nos gusta lo mismo. Uno les gusta viajar, uno les gusta irse de compras, otro les gusta traer un buen auto, otro les gusta pagar su casa, lo que sea. Esto es lo que va a pasar. Por esa razón, familia, vámonos a oro todos y esmeraldas y diamantes como palomitas. Fíjese, de oro para adelante, le van a pagar 300 dólares por periodo. De esmeralda para adelante, ¿ok? Cuando digo de oro para adelante, es de oro a platino. Pero ya cuando llega esmeralda, el pago ya sube a 400 por mes. De diamante para arriba, son 500 dólares por mes. De Black Diamond para adelante, 600. Y luego de Elite, 700 para arriba. Imperial para arriba, son 800 dólares. Entonces, este es otro pago adicional que le va a pagar mandando la compañía. Imagínense, ¿dónde estaba? Eso es tremendo. Así de que, familia, simplemente poniendo la meta. Este es el pago de aquí en adelante. Esto es lo que viene a reemplazar el pago del Mercedes, ¿ok? Y después de aquí, pues ya siguen lo que son los pools. Los pools, ¿sí? Simplemente para estar escalando lo que son los rangos, ¿ok? Y le van a estar pagando por el liderazgo. Desde que es Esmeralda, le van a pagar cuatro generaciones para abajo en liderazgo. De Diamante 5, de Black Diamond 6, y así sucesivamente. Entre más alto sea su nivel, le van a estar pagando por todos los líderes que esté ayudando. Por toda la gente en la profundidad suya. De patrocinador a patrocinador a patrocinador. Yo sé que esto es un poquito más difícil de que algunos lo puedan entender. Pero, ¿sabe qué? Me voy a sentar con usted a explicárselo así con manzanitas y todo si quiere. Pero hágase Esmeralda. Porque ahorita, mientras que no hace Esmeralda, pues ni siquiera va a poder ganar de eso. Aquí, usted mire esta flechita. Dice, usted gana estos pools de Esmeralda para adelante. Así que, familia, el reto es de que se va Esmeralda para adelante. Y si usted se va Esmeralda, hasta si quiere agarrar todo un día para entrenarle sobre esto. ¿Ok? Usted no se preocupe. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que sigue, familia. O sea, lo que le estoy explicando aquí en la pantalla es exactamente esto. Fíjese. Aquí está. Las primeras cuatro semanas. Aquí estamos ahorita. Ya se recorrió. Entonces, le cuenta esto y le cuenta las últimas tres. ¿Ok? La próxima semana le va a contar esta. Y le cuenta esta. Y esta. Y esta. Fíjese. Fíjese. Usted ve esta flechita. Haga de cuenta que se va recorriendo. En la tercera semana se recorre y le cuenta la tres, la dos, la uno y la cuatro de acá. ¿Se da cuenta? Fíjese. Ahí está. Este es un ejemplo de cómo se va a ir recorriendo. Esto es un periodo ya sin límite. Por eso es que todo mundo va a entrar precisamente ya con volumen. ¿Ok? Entonces, ahí está. Lo otro que les quiero mencionar rápidamente. Ya de aquí en adelante, todo se mueve en volumen. Si usted se quiere hacer oro, simplemente sabe que necesita 4,000 puntos y dos Builder 500. Ahí está. Mire. Oro. Y tiene cuatro semanas para hacerlo. Ya no una semana como antes. ¿Ok? Son cuatro, familia. Así es que cada semana puede estar cerrando con mil por lado, mil por lado, mil por lado. Y en cuatro semanas usted alcanzó precisamente lo que es el nivel de oro. Paraguay Gold. Ahí está 12,000. Platino 16,000. Esmeralda 24,000. Diamante 45,000. Es algo que se puede hacer, familia. ¿Sabe por qué? Porque un elefante no se come de un solo, ¿verdad? El elefante no lo vamos a comer de pedacitos. Mire, así, de amordiditas. Vámonos, vamos, vamos, vamos a subir escalones, familia. Eso sí, una cosa sí le quiero decir. El que de planamente con esto, ¿ok? Si usted quiere ser parte de todo esto, todo lo que tenemos que hacer es como la bicicleta. Hay que estarnos moviendo porque una bicicleta, si no está en movimiento, se cae, ¿verdad? Entonces, lo mismo nosotros. Tenemos que estarnos moviendo, familia, como la bicicleta. ¿Ok? A nadie vamos a dejar atrás, pero tampoco le vamos a estar esperando. Porque, pues, con toda esta repartición, ¿usted cree que alguien lo va a estar esperando? No, aquí todos tenemos manos, tenemos pies, tenemos mente, tenemos necesidad, tenemos razones para hacerlo. Así es de que todos a movernos. Nada de que alguien ahí no se está moviendo y nomás se está quejando y se está quejando. Y aquí ya no hay razón para que se esté quejando. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, familia. Ahí está. Esto es lo que se requiere para estar avanzando. Y lo demás, mejor ya le digo, porque acá hay muchísimo dinero, ¿ok? Ahí está la repartición, pero de locura y en grande. Así que, pues, familia, ahí está. Un poco de lo que les quería mostrar, de lo que se requiere, por lo menos todo el que no es oro, una de las cosas ahorita y lo que les recomendaría, hágase oro. Promuévase a oro lo antes posible. Así es de que vamos rápidamente a lo que sigue. Déjenme ver. ¿Alguien tiene preguntas por acá? Campeón Gustavo, gusto saludarle. Campeona Maribel, gusto saludarles. Campeona Emma, felicidades. Campeón Gustavo, campeona Rosy. La campeona Emma, por ahí es de New Jersey. La campeona Rosy, feliz cumpleaños. Tremendo. El campeón Gustavo, saludos en New York. Campeona Ismaela, gusto saludarle. Campeona Maribel, por acá, desde Dallas. Campeona Carmen. Vamos a ver. Jim. GM. Ok, ahí está. Campeón Félix, gusto saludarles. Campeones. Campeón por acá, Israel. Campeona Graciela, desde Austin. Campeona Tomasa, en Michigan. Campeones desde Michigan, por ahí es la campeona. Campeona, me hizo unos ojos, la campeona Graciela. Me puso unos ojos grandotes. Así se me pusieron los ojos anoche, campeona, cuando estaba viendo todo esto. No, no, no. Estaba entusiasmadísimo. La campeona Graciela Tepetate, por ahí en la Florida. Campeona Natalia Pérez. Bienvenidas. Campeones Javier Tepetate. Campeona Marta González, gusto saludarles. El que tenga preguntas ahorita es el momento, ¿ok? Para de una vez contestar a la familia. Déjenme ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, bueno, tremendo. Ok, perfecto. Oh, de la campeona Emma. Oh, wow. Sí, no, así me puse también. Oh, my God. No, no. Cuando estaba viendo todo esto. Hay cuenta que la mente está, pero al 10,000 por ciento, corriendo con todo. Campeones. Campeona María Bautista, por allá en Chicago. ¿Dónde anda? Por allá la campeona María Bautista, por allá en Chicago. Gusto saludarles. Campeones. Ahorita, antes de que caiga la nevada, hay que meterle el acelerador para poder aprovechar por allá todo lo que es el movimiento. Campeones. Déjenme ver. Tiene, no hay preguntas, ¿verdad? Wow. Ok. O no entendieron o no soy un buen entrenador. Una de las dos. No hay preguntas. Wow, tremendo. El campeón Gustavo. Ya me mandó por ahí el email, ¿verdad? Bueno. Yo se lo comparto. Le mando por ahí lo que es la información. Ok. La campeona Eva Martínez dice, yo lo quería. Usted lo quería. Campeona, vaya y registre. Si es que está hablando de los paquetes nuevos, regístrese rápidamente a dos. Le van a pagar cheque inmediato. Y a la misma vez va a poder agarrar esos paquetes porque dentro de esas dos, ahí lo puede ingresar. Y aparte le van a pagar fondo inmediato. Contáctese rápidamente ahí con los líderes, ahí con los campeones Israel Maribel o con el campeón Claudio, ¿verdad? Contáctese con ellos para que le ayude, campeona. Vámonos por dos rápidamente. Por acá la campeona Yomi de Austin. Bienvenidos. Vamos a ver. Campeona Marta. Wow. Campeona Raquel. ¿Quién más? Campeona Ema. ¿De antes tienen los mismos beneficios? Sí. Sí. Ok. Qué bueno que hizo la pregunta, campeona Ema. Los clientes de antes, ya de aquí en adelante, tienen los mismos beneficios. Sí. Le van a dar incluso un back office y todo. Al cliente se lo van a poner en su línea. Si antes no estaba en la línea, se lo van a poner ya en su línea. Ahí. Y le van a dar su back office para que pueda entrar y pueda comprar a precio de distribuidor. Ok. También otra de las cosas, les quiero mencionar. Estos paquetes especiales no son para los clientes. Ok. Para el cliente le dan precio de distribuidor. Pero estos especiales es solamente para el que está entrando como socio. Ok. Como socio. No para los clientes, nada más para los que están entrando como socios. Ese es otro incentivo. ¿Por qué entrar como socio? Ok. Porque está registrando. Oh. Dice la campeona Ema. Dice que también lo quiere. Ok. Mándeme el correo electrónico. Mándeselo ahí a los campeones. Mándemelo para podérselo mandar. Ok. Ahí le puedo mandar lo que es el PowerPoint, los documentos. Usted me dice que es lo que quiere de documentos y yo se lo mando. Puede ser el PowerPoint, puede ser lo que es la aplicación, lo que necesiten. Ok. Entonces, familia, creo hasta este momento que ya no hay preguntas de todo lo que hemos compartido. Yo sé que estamos súper entusiasmadísimos. Esto está, pero de locura, demasiadamente entusiasmante todo lo que nos ha puesto la compañía. Y ahorita, en este momento, acaba de arrancar ya lo que es una conferencia con el fundador, precisamente con todos los diamantes hacia arriba que ahorita nos vamos a meter ahí para rápidamente agarrar notas. Ok. Entonces, ya tenemos ahorita. Ya sabemos cuáles son los nuevos paquetes, cómo vamos a estar ingresando la gente, cómo va a estar aprovechando lo que son los tremendísimos especiales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, le voy a decir esto. La compañía acaba de poner todo de su parte. Acaba de ponerlo todo. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Vamos a seguir esperando a ver cuándo pone algo. Mire, esto le decía a unos campeones. Hay personas que dicen, ¿cuándo van a poner especiales? ¿Cuándo van a pagar más dinero? ¿Cuándo va a haber bonos extra? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? La respuesta es, ¿para qué? Si ni siquiera los aprovecha. Ni los aprovecha, ni anda trabajando en el negocio, ni anda poniendo gente, ni anda compartiendo la propiedad. Ponga o no ponga la compañía. Hay personas que les da lo mismo porque no están en la sintonía. Pero para los que estamos en esto, al 10,000%, esto sabemos hasta cómo se siente uno, pero de emoción, entusiasmo. Es más, ahorita iba a salir corriendo, pero me acordé que tenía que apagar la computadora. Pero, familia, andamos así, obviamente emocionadísimos por todo lo que está poniendo lo que es la empresa. Entonces, ahorita la compañía puso todo de su parte, ¿ok? Esto es el nuevo nacimiento de lo que es SIG International. Esto es lo nuevo, ¿ok? Con todo esto, los cambios, todo lo que está pasando, esto ya está de locura. Ahora, lo que quiero mencionarle también es, no le quiero saturar la mochila, ¿ok? Tenemos lo básico, los paquetes, como vamos a seguir compartiendo la portada, ya sabemos, mostrando y mostrando y mostrando el video. Y hacerle saber, con lo que le mostré ahorita aquí, hacerle saber a todos de que ya no nada más van a ir buscando gente común o a ver a quién le damos la portada. No, ahorita es de agarrar los teléfonos y comenzar a llamarle a todo mundo, principalmente a los peces grandes que usted tiene de que han hecho negocios en la industria, porque ellos no tienen este plan que acaba de poner la compañía. Nadie lo tiene. Llámenle a todo el que le tenga que llamar y pónganlos en el teléfono, así sean los más grandototes de que hayan estado en el negocio o los que usted dice, no, hombre, pero es que aquí no van a querer. Esto es algo de locura para todo mundo en la industria. Lo que acaba de hacer SIGA acaba de romper todos los límites, por lo tanto, se van a venir, se van a volcar toneladas de personas para acá a venir a ver lo que está pasando con SIGA International. No, si traemos un ruidasazo, pero en grande familia y la gente está escuchando lo que está sucediendo. La emoción, el entusiasmo se está contagiando por donde quiera, porque usted viera cómo andan los güeros ahorita, andan, pero dándole con todo, familia. Y mire, todos los que estamos aquí, les voy a hablar de los que estamos aquí en Estados Unidos, tenemos realmente nosotros un gran privilegio. Los que tuvimos la oportunidad de estar en el evento de los latinos que hizo la compañía en la convención, pudimos darnos cuenta de que los que están en Latinoamérica le están batallando por el mercado, por lo que sea por allá, le están batallando. Nosotros estamos a la misma altura de todos los americanos, de todos los güeros. Estamos aquí en Estados Unidos, estamos pero bien privilegiados y qué tanto estamos aprovechando la oportunidad. Así que, familia, tenemos todo, imagínense. Así que, vamos a darle con todo, vamos a aprovechar a lo grande, a seguir compartiendo la oportunidad, a seguir llevando esto como lo hemos estado haciendo, pero ahora, a una manera, pero determinada, familia. Si antes daba una presentación cada mes, ahora hay que estar dando una presentación por lo menos cada dos horas. A darle, a darle, a darle, a aprovechar los fines de semana. Ahorita es cuando más tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Aprovechar cada momento, cada instante para mandar la presentación, compartir una llamada para acá, para allá. Pero que se vea que andamos en el terreno, familia. Que no sea de palabras, vamos a la acción. No más palabras, acción. Acción es lo que va a generar resultados, porque de aquí en adelante, vamos a estar viendo a través de lo que son nuestros próximos días. Yo estoy haciendo este entrenamiento, pero es posible que a lo mejor más tarde o mañana le hago otro video, porque yo voy a estar obviamente manteniendo al tanto a todo el equipo, ¿ok? Manteniéndolo al tanto. Por eso es muy importante que usted se mantenga conectado al sistema. No solamente en los audios, no solamente en los entrenamientos, no solamente una cosa, todo, porque todo lo que le está llegando trae una información. O la agarra o se la pierde. O la agarra y se actualiza o se la pierde y usted se queda atrás. Familia, es parte de estar precisamente conectado al sistema. Así de que nadie se lo pierda. Vamos a darle con todo. Por lo tanto, ahorita aquí vamos a concluir, ¿ok? Es suficiente para salir a darle con todo y le tendré información de cómo va a ir evolucionando. Obviamente ahorita el volumen que ya está entrando, ya está entrando los tres vagones que vienen cargados de las últimas tres semanas, ya le están contando. Así que lo que sembró hace tres semanas para acá, ahorita usted va a ver lo que va a ser la gran recompensa de lo que está sucediendo con Cija 2.0. Familia, salimos rápidamente del aire, vamos con todo. Hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo. Y vamos al terreno, familia, a ponerlo en práctica, ¿ok? Dios me los bendiga. Ahora sí, si salgo corriendo, pero necesito apagar este asunto. Así que Dios me los bendiga, éxito y bendiciones para todos, ¿ok? Bendiciones, éxito, familia, ¡vámonos!